El arte es el acto humano de hacer algo que puede que no funcione. Algo generoso, que marque la diferencia. Cosas que merezcan la pena. Esta historia comienza aquí, en Patmos, la isla griega a la que el apóstol Juan fue enviado a morir. Gracias por ver el video. 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 El carisma. El carisma es la capacidad de... Gracias por ver el video. ¡Siete mensaje. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Este movimiento representa un rollo, sellado con siete sellos y escrito por todos los lados, donde nadie pueda añadir ni quitar una palabra. Qué importante es transmitir un mensaje, especialmente en el mundo del arte. Aunque a la Mona Lisa no le ha ido tan mal. Música 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 a la pregunta cuánto es 2 más 2 se podría responder es algo entre 3 y 6 y no sería una respuesta incorrecta se llaman respuestas elásticas y son muy frecuentes en la ciencia atómica en el arte ayudarían a responder muchísimas preguntas pero te aseguro que para este movimiento 2 más 2 son 4 y vaya 4 y 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el único movimiento sin electrónica. La creatividad no se repite, pero rima. ¡Suscríbete! 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 En el mundo de la música yo veo una clarísima diferencia entre artistas y obreros, obreros y artistas. Y si tú aún no la ves, espera. ¡Suscríbete! 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 Si te quieres quejar de que no tienes buenas ideas, enséñame primero las malas. Aquí tienes la mía, décimo movimiento titulado Silencio. ¡Suscríbete! 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 Una forma de evitar la crítica es sonar a lo que suenan los demás. Tal vez te interese. A mí no. Pero te puedo asegurar que después de escuchar estas trompetas no estaremos de más, sino de menos. ¿Qué es lo que suena? ¡Suscríbete! 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Igual que los científicos son cúmulos de átomos, mirando a ver qué son los átomos, así somos los artistas en nuestra búsqueda de qué es el arte, así somos los humanos creadores creados. La Biblia 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 La Biblia